Hemos recibido en toda la provincia el reconocimiento, el acompañamiento, el cariño de los entrerrianos. Yo la provincia la conozco, la conocí trabajando y el sueño que le transmitimos a los entrerrianos, a las entrerrianas, es trabajar para transformar y dar el salto de calidad, hacer lo mismo que hicimos en la ciudad de Paraná, una ciudad que se ha transformado sobre la base de una provincia ordenada y en marcha que deja Gustavo Bordet. Le hablamos de esa manera, cómo queremos intervenir en la producción, acompañar a la gente que trabaja, brindar servicios de calidad, de salud, de educación, de seguridad y sobre todo activarnos permanentemente en la economía para generar trabajo. Y a cada uno de los intendentes le hemos pedido su propuesta, cuál es la visión de ciudad para ayudarlo y bueno, reitero trabajar y hacer lo mismo que hicimos en Paraná. Así que ha sido una campaña intensiva pero con mucho cariño y mucho reconocimiento. Nosotros lo que proponemos es dar el salto de calidad sobre la base de gobierno que ha desarrollado Gustavo Bordet con un presidente como Sergio Massa que habla de desarrollo, de trabajo, de producción y fundamentalmente habla a cada una de las provincias con una perspectiva federal. A la militancia, gracias, unas gracias enormes por no aflojar, por no aflojar en Paraná, por no aflojar en la provincia y a los vecinos y vecinas agradecerle el acompañamiento que hemos tenido durante estos cuatro años. Y a todos los entrerrianos y entrerrianas decirles que no pedimos un cheque en blanco. Lo que proponemos es que nos den la oportunidad para trabajar, dar la transformación y el salto de calidad. Lo mismo que hicimos en Paraná. Me conocen y saben que yo no voy a ir a improvisar. Voy a ir desde el primer día a trabajar para resolver los problemas de los entrerrianos. Estamos culminando una campaña que hemos hecho en toda la provincia de Entre Ríos. Hemos trabajado con Beto en todos los departamentos. Hemos hablado de cara a los entrerrianos, a las entrerrianas, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, a nuestros jubilados. Hemos llevado una propuesta positiva para construir una gran Entre Ríos. Sobre la base de lo que hemos realizado en este tiempo, con una provincia ordenada fiscal y financieramente, con una provincia con obras en marcha, con una provincia donde reina paz social. Están sentadas todas las bases para dar un salto hacia el crecimiento que Entre Ríos merece. Un salto a una gran provincia que Adán Bal tiene todas las condiciones y requisitos para hacerla. Hemos realizado una campaña de ideas, de cercanía con los vecinos, caminando la ciudad, sin agravios ni campaña sucia. La verdad que estamos muy contentos del modo en que transmitimos nuestra propuesta desde nuestro frente electoral.